No, además esta vez me preguntaron cosas así al principio del programa, por lo general me preguntan eso al final y es un desastre lo que digo, yo he visto mis videos, lo que opina el video, lo que opina el bananero para terminar una pareja, y digo cada disparate, yo no puedo creer que la gente, después leo los comentarios y hay alguno que dice, el bananero está en pedo y no sabe lo que está diciendo, y es la verdad, me contraigo mucho, pero está, lo que digo, lo digo en el momento, que es lo que siento, que rica la birra, me va a poner un pucho, ha sido un poco, casi casi, ¿sabes lo que?